Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien y que siempre estén tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Recuerda, si sale de casa, usa mascarilla, mantener el distanciamiento social y lávate las manos constantemente con agua y jabón. Les saluda una vez más Yarili Francisca Ayala Martínez, docente que labora en el municipio de San José de Comayagua, departamento de Comayagua. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de aprender. Bienvenidos. Bien, iniciamos la clase del día de hoy explorando la siguiente imagen. ¿Qué observan en ella? Muy bien, excelente. ¿Qué está haciendo el niño? Está recogiendo sus juguetes, excelente. ¿Ustedes en casa tienen una mascota? ¿Qué hacen por esa mascota? La bañan. ¿Quién la alimenta? Muy bien, excelente. Si nosotros en casa tenemos una mascota, tenemos que ser responsables de cuidarlas y también sin olvidar que debemos de colaborar con algunas obligaciones en nuestro hogar. El tema para el día de hoy es las responsabilidades individuales, familiares y ciudadanas. Recuerden, la responsabilidad es la base del éxito. Nuestro objetivo es conocer cada una de ellas y establecer una diferencia entre las responsabilidades individuales, familiares y las ciudadanas. Observen la siguiente imagen. Mencionen qué actividades están desarrollando cada uno de los niños. Muy bien, excelente. En la primera, el niño está ordenando su cama. La niña está alimentando su perro. Hay un niño recibiendo clases y hay uno haciendo tareas, mientras que la niña está colaborando con la mamá en la cocina, ayudándole con los quehaceres. Muy bien. ¿Y cómo creen ustedes que se llama cada una de las actividades que están desarrollando estas personas de la imagen? Excelente. Pueden ser obligaciones. Ajá, pero también las podemos llamar responsabilidades. Excelente. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el valor que nos compromete con nosotros mismos y con los demás. Debemos ser responsables en las tareas que nos competen, no sólo por nosotros mismos, no sólo por hacer bien las cosas y demostrarnos a nosotros mismos nuestra valía para ganar en confianza y autoestima. Es importante porque de nuestra responsabilidad también dependen los demás. Después de conocer el concepto de responsabilidad, ahora veremos lo que es la responsabilidad individual. ¿Qué es? Es conocer el impacto de nuestros actos hacia los demás. Tras los acontecimientos de los últimos años, es bastante común pensar que la culpa siempre la tienen los demás. el gobierno, la clase política, los del pueblo de al lado o simplemente nuestro vecino. Por este motivo queremos llamar la atención sobre el concepto positivista de la responsabilidad y más específicamente de la responsabilidad individual. La responsabilidad individual es la que nos hace avanzar como personas, respetar a los demás, respetar el entorno en el que todos vivimos e incluso a respetarnos a nosotros mismos. Un ejemplo claro de la responsabilidad individual es el utilizar mascarilla o guardar distanciamiento o quedarte en casa porque es una responsabilidad que cada uno de nosotros está asumiendo para evitar el contagio del virus del COVID-19. La responsabilidad familiar. Para hablar sobre responsabilidad familiar es necesario tener claro el concepto de responsabilidad. Una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos comprometido a dar respuestas por ellos. Podemos entonces referirnos a la responsabilidad familiar en cuanto el primero involucra el hecho de la definición realizada por el hombre y una mujer proyectados como familia. Ellos van a determinar responsablemente cuántos hijos quieren tener de acuerdo a sus capacidades económicas y qué proyectos de vida aspiran a tener como familia. El segundo sería los deberes adquiridos por parte de nuestros padres en cuanto a los hijos, el dinero. El dinero no lo es todo, también deben brindarles amor, cariño y seguridad. Son parte de la responsabilidad que nosotros los padres tenemos con ustedes. Así como ustedes también tienen responsabilidades familiares, colaborar con las tareas del hogar, verdad, en el aseo, colaborar con las compras, con los quehaceres, recoger la basura, sacar la basura, barrer, verdad, son parte de las responsabilidades familiares. Y estamos llegando pues al final de lo que es la clase y en conclusión diremos. La responsabilidad es un valor que nos compromete con nosotros mismos y con los demás. La responsabilidad individual es la que nos hace avanzar como personas, respetar a los demás, respetar el entorno en el que todos vivimos e incluso a respetarnos a nosotros mismos. Podemos entonces referirnos a la responsabilidad familiar en cuanto al primero involucra el hecho de la definición realizada por el hombre y una mujer proyectados como familia, que ellos van a determinar responsablemente cuántos hijos quieren tener, según las capacidades económicas y qué proyectos de vida ellos aspiran hacia su familia. Y como siempre dejamos una tarea, aquí tienen la asignación para este día. Elaboren un cartel sobre las responsabilidades de cada miembro de la familia, lo van a ir detallando por día y al finalizar van a marcar si ha desarrollado en las actividades que se le asignaron. Por ejemplo, María va a recoger la ropa el lunes, el martes la va a hacer José, el miércoles la va a hacer papá, el jueves la va a hacer mamá y así sucesivamente. El martes podemos cambiar las actividades, María le dará comida al perro, mamá sacará la basura, entonces ustedes lo irán anotando ahí. Esto ha sido todo por hoy, mañana estaremos desarrollando lo que son las responsabilidades ciudadanas. Espero que les haya gustado y que le hayan entendido al tema y nos vemos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias.